Mi canción nació morena en una noche lunar Su madrina fue la arena y su bendición el mar No es azul como las aguas, la sangre que le dio el mar Es roja como el coral y ardiente como una fragua Es roja como el coral y ardiente como una fragua Es roja como el coral y ardiente como una fragua En su piel rustico cuero vibra mi tierra querida Y en su alegre flauta rima un silbido marinero Cumbia de tuna porteña, oración de pescadores En la piel de tus tambores tiembla mi tierra costeña En la piel de tus tambores tiembla la tierra costeña En la piel de tus tambores tiembla la tierra costeña En su piel rustico cuero vibra mi tierra querida Y en su alegre flauta rima un silbido marinero Cumbia de tuna porteña, oración de pescadores En la piel de tus tambores tiembla mi tierra costeña En la piel de tus tambores tiembla mi tierra costeña En la piel de tus tambores tiembla la tierra costeña